Hay un run run de que el Septeto Santiago es una de las agrupaciones musicales que mejor defiende con orgullo y pura cubanía nuestra música tradicional cubana. Ciertamente así lo han demostrado en los últimos tiempos en que la excelencia de su repertorio ha hecho disfrutar a bailadores cubanos y extranjeros. ¿Qué patatas? ¿Qué yo no sé? ¿Qué qué sé yo? Moradores del barrio El Tivolí fueron testigos del merecido reconocimiento al Septeto Santiago por su fructífera trayectoria musical otorgado por la Dirección Provincial de Cultura en el marco de las actividades por la Jornada de la Cultura Santiagoera que concluirá el próximo 13 de junio en el Parque Céspedes de esta ciudad. Precisamente con un homenaje al dúo santiaguero Los Compadres, la agrupación liderada por Fernando de Huart fue merecedora del Premio Cubadisco 2015 en la categoría de Música Tradicional Cubana tras haber sido nominado también a los premios Grandmys. En estos momentos el Septeto Santiago ya promociona temas de su próxima producción discográfica y se suma también a los preparativos de la gran fiesta por el aniversario 500 de Santiago de Cuba. Desde Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Ciudad de Cuba.